La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, junto al resto de asociaciones empresariales de hostelería de España, se han concentrado esta mañana en la Plaza Cibeles de Madrid. Protestan ante la situación que atraviesa el sector y la falta de concreción, dicen, en los planes de apoyo al sector por parte del Gobierno central. Entre las reivindicaciones está la de la no culpabilización a la hostelería en la transmisión del COVID, extensión de ERTE y ayudas fiscales y económicas.